Estamos chalaos, tío. Por favor, por favor, por favor. Vale, esta es la runa más utilizada de Skonodir, ¿vale? Estrategia ofensiva, triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia y embrujería, celeridad, camina sobre agua, velocidad de ataque, fuerza de tablet y armadura. Y epale. Estamos jugando en LAN, vamos a ver qué tal. A ver, vamos a intentar, nos hacemos el red y voy directo a su, a su lo. A nivel 2 con el losito, así corro más. La putea es como el de Top me haya guardeado su blue, estoy jodido. Gago, una pregunta. ¿Qué te parece a ti la modalidad de juego urro? ¿Qué tal te parece? Una puta mierda. No me gusta ningún tipo de modalidad del lo. ni el TMTS o como coño se llama. TCT o algo. Tampoco me gusta. Bueno, yo empecé a jugar a buscar retocidos por esta temporada. Pero como me dieron que lo iban a eliminar, le debes jugar. Se te ha escuchado muy mal. La verdad es que me encanta Urf, dice a Kali. A mí es que no, tío. A mí es que, a mí me gusta el LOL. Sin más. Ni ETFT, ni su puta madre. Me he puesto el oso más que nada para cambiar de forma y conseguir las tres acumulaciones antes de la pasiva. Vale, perfecto. Le he robado el blue. Worth it. Ahí está la otra. No sé si podré con ella. Yo creo que sí. Voy a dejar que se haga el lobo. Que le quite más vida. Vale, perfecto. Worth it. Va a bladín, va a bladín. Vale. Vale, vente para acá. Por si viene. Y se lo hacemos. No, por aquí no. Fabio. Aquí está. El cabrón. Tiene flash. Ahí está, de puta madre. Good job. Esto ya es muy arriesgado. Le quería robar el sapo, no? Eso ya no. No, no, no. Qué pena jugar con Udyr sin skin, tío. Qué puto asco. Es lo malo de Elan. No tengo skins. Shit. Buah, encima le robo la marca a Kindred. Si me hago el bicho este. Tengo que hacerme así o así. 410. Bueno, te repito porque no me gustó que bien. Que yo había empezado a jugar esta temporada Bosque Retorcido. Pero como me dijeron que lo iban a eliminar, dejé de jugarlo. Ya, sí, lo van a quitar. Nada, lo del Bosque Retorcido molaba el antiguo. El antiguo 3-3 era la puta hostia. El de ahora es una mierda. Yo en la antigua jugaba mazo con mis colegas. No lo pasamos, que flipas. ¿Qué temporada estás jugando tú, Bosque? La 4. Bueno, la 3. Pero la 3 apenas le di, así que se podría decir que la 4. Yo empecé a jugar cuando salió Zoe, ¿te acuerdas? ¿Cuando salió Zoe? Sí, bueno. Ahí, porque yo empecé a jugar leímos lejos. Un poco tarde ese. Sí, sí. Bueno, y esta temporada, y ya voy a llorar 4. No he rankeado mazo, porque no, tenía internet en mi casa. Así que estoy jugando otra vez. Nah, pero está bien, tío. Yo la puta vez que las rankees ya me aburren. Yo ya no juego rankees. Ahora solo juego normales con subs. Me echo unas risas, hago unos gameplays. Intento enseñar a alguno. Por ahí perdido y por más. Y mientras le doy al segundo canal y sigo haciendo mis guías. Ni más ni menos. Vale, hemos limpiado toda la jungla de top. Así que ahora tenemos la de bote. Y tenemos nuestro blue, que espero que no me lo haya intentado robar la otra. Porque si le robé su blue, a lo mejor me lo ha intentado robar ahora. Como estaba hablando, se me ha ido la pinza. Espero que no me vaya a joder ahora. No llega para la bota. No la pillamos. Voy 2-0 de puta madre. Quizá intenté subir a Udyll a nivel 5. ¿Por qué no? No puedo enviarse mensajes y ya te agregué. No sé, tío. ¿Ves? Me la ha robado. Tenía que haber estado yo más atento. Fuck. Puta kindred. Yo estoy bajando. Creo que no lo matáis. Pero con suerte, se la hago yo ahora. Un momento. Tengo el smite. No, no, no. Voy a ver. Ya, perfecto. ¿Ves? Y encima tenéis assist. De nada. Excelente. Vámonos, loco. Vámonos. Vamos a romper unas cuantas mierdas de estas más. Nos cambiamos de animal por el tema de la agilidad del mono, que es la pasiva. Intentemos mantenerla siempre en 3, junto con el tigre. Una más nos da, ¿eh? Rompemos una más. Vale, ya está. Perfecto. Me piro. Vale, kindred está en top. Ok. Ese bicho que no se lo haga. Voy bastante bien. Me voy a pillar la tía Mad. A tomar por culo. Con dos cojones. Voy a meter unas hostias que flipas. Ten cuidado, Renek. Aunque está Kali, ¿eh? O el aceite, yo creo. Entre los dos. Va a hacer... Vale, buenísima, chicos. Muy buena. Good job. Hostia, voy para allá. Estoy yendo, ¿eh? Lo que tarde. Dago, ¿qué necesitas alguna vez un diseñador de... Vane por aquí, vete por aquí. Ven por aquí, ven por aquí. Se lo hacemos, ¿eh? No me esperaba. A tomar por culo. De puta madre. Dime, estaba ocupado. Necesita un diseñador para vane y eso. Y a mí no estamos a diseñar. Me avisas y bueno... ¿Sí? Pero ahora a ti no se hace, ¿no? No, el banner que tengo me mola mazo, tío. El que tengo como mucho necesitaría uno para el segundo canal, pero vamos. El de primero, el que tengo en el primero me mola mazo. Me lo hice un sub. Así porque sí, de repente me dijo, toma. Dije, ¿qué coño? Y me mola lo que flipas, tío. Es que con la tía más limpio que flipas. Vámonos, loco. Vámonos. Uh, su blue. Interesante. La va a tener guardado, segurisísimo. Pero bueno. La mirada es que se lo vuelva a robar. Parecito. Voy, voy, voy. Tengo flash. Nada. Déjale, déjale. Coño, Blady. Vámonos. Perfecto. Oh, hija de puta la torre, tío. No, y no sé por qué te has metido, Reneca. Eso era de huir y ya está. Pero bueno, está bien. No tenía mucha movilidad todavía. No. Capotes. Me pasa lo mismo, pero bueno, déjale. Vale, mi bloc acaba de aparecer. ¿Habla de todavía? ¿Para ti cuál es el mejor support? Yo diría campeones como Janna. Sinceramente, es que me apasiona, pero... ¡Hija de puta! Chicos. Chicos. Help. Me ha saltado por aquí. Hija de la gana. Puta. Píllala, píllala, píllala. Píllala, píllala. Mátala, mátala. Toma por culo. A la buenísima. Que se joda. De puta madre. Encima me queda el W. ¿Por qué? Tiempo. Voy a pusear este y no se hace más el Drake, si eso Bah, como farmea esta mierda, es la bestia Voy al Drake, hay un puto camión Hay un puto camión Os va Orn por aquí Cuidado Uy, me subí el Fénix al nivel 2 sin querer, me cago en la puta, que asco, desperdicio Que no está mal, y más con el Diamant, pero vamos, prefiero subirme el oso Vamos a ver, nos hacemos, bueno, nos hacemos el, ven, 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 nos hacemos esto Tú y yo, loco, tú y yo Tengo ulti, tanto guantan Yo no tengo smite, aviso Yo tengo todo ahorita para tirar, si viene Déjamelo Triple, 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 nada, no llego Triple, ojo, ojo Quería mi triple Vas a romper mid 9-1, Dios Habías esperado a tirar, bueno Perfecto De puta madre Porque has tirado ahí el TP De la COEB Para ver si podemos hacer más daño Me ha hecho gracia Para que se cagase, ¿no? Sus reds son en breve, supuestamente O eso creo Uy, 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 cuidado ahí No tengo mucha vida No metáis No metáis, no metáis Buena esa Cali, pero No metáis Vale, saben que estoy aquí Putos minions Deberían cambiar esa mierda He de irme Saben que estoy aquí Pero hasta luego Chao, chao Vale, a ver Uf, bateriófago De canteo Y la botas A ver No, la de mercurio No necesito correr más Me voy a pillar la de rapidez Porque con este equipo tampoco es que tenga mucho CC No me está jodiendo mucho su CC Así que Cuanto más curra yo mejor Pues salió, Henry Buenas noches, Gabriela Un besito muy grande Estoy yendo a top, ¿vale? Ulti ase Estoy yendo Tú sigas ahí, Renek A puto full Ya aparezco yo ahí de lana con el flash Y me las hago en torre Bueno, a ver Hostias Ten cuidado Vale, no tiene la mierda esa Ah, que no estoy tanqueando yo Creí que estaba tanqueando yo Voy Ah, te quería salvar Maldita Te quería salvar Bueno, le war No, no, no Estaba aquí el bush esperando Ah, la torre, la torre, la torre A tomar por culo el tía más del hostia De los búhos Y me vuelve a subir el fénix Yo soy gilipollas Cago en la puta Pero bueno, voy bastante bien Así que Tigre y fénix Déjamelo, déjamelo Má mierda Joder Joder No formé rápido ¿Gagolol? Estás Buen día ¿Sabes quién soy o qué? Fue esa No lo había notado No lo había notado No lo había notado No lo había notado Un saludo Gonzalo Un saludo robot A-E Un saludo a Alex A Drake Este jungla es muy bueno ¿Puedo hacer dragón? Sí ¿Puedo hacer dragón? Si quieren ver cada otro caso Que venga Me gustan tus vídeos O formear algo Y vuelve a subirme el fénix ¿Pero qué coño me pasa? Joder Bueno, pues no Tendré que usar más el fénix Porque joder Debe meter unas hostias Flipante Ahí está Lo usé yo Me ha salido bastante Bastante mal Yo voy a seguir corriendo Se va a quedar sin mana Yo creo Antes de que Dios Qué puto asco De esta mierda Y eso que no me subió El oso Al nivel 2 Tonto de mi Vamos Ah, qué putada Hostia Me he salvado No me jodas, chaval Puto amo Puto amo Qué me he salvado Qué me he salvado Vámonos Qué me he salvado, chaval Vámonos Me salió simplemente Will Me alegra leer eso, tío Me salió Victor Sanchez Ah, al menos con el fénix Joder Farmeo rápido Sí Su puta madre No sé lo Jesús Una kia de guardia Estaría bien No te digo que no La verdad es que sí Estaría bastante chulo A ver si lo hago Espérate ¿Y si vendo? Uf, 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 uf Es que hostias Hostias, hostias Es que con esto me doy Que flipas Pero no Es que me gusta mucho El ítem ¿Qué coño? A tomar por culo Me pillo este ítem Ahora Bueno, no sale ya, eh, chicos Vamos todos a balón Y yi No salió Matías ¿Me voy empezando o qué? ¡Peta, beca! Uf, tienen guardia No, yo diría de... Bueno, sí, 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 sí Dale, dale, dale Hostia, lo que mete Su puta madre Se nota que no aguanto una mierda No aguanto nada Joder, así no quitas nada Esta ha sido un poco crazy Joder, y tan crazy Su puta madre Estamos chalaos, tío Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Puto asco de esta mierda En serio Que asco de champ GG a-o Ha estado bastante bien la partida Ha estado bastante bien Quizá hasta la suba y todo No aguanto a la mitad No aguanto a tous